hola qué tal amigos bienvenidos una vez más a nuestro canal una vida más fácil con betterwear el día de hoy tenemos dos productos uno es el pelador 5 en 1 y el otro como ven es el rayador ultra el pelador 5 en 1 viene con varias funciones que es el corte sierra de los dientitos la navaja corte juliana viene con los edificios bueno este es el orificio para colgar y ese es el rayador cuenta con la parte del quita imperfecciones y en esta parte viene con unas puntas para retirar cáscaras de cítricos o por ejemplo si quieres quitarle la cáscara o el palito a la manzana se lo botas con esa parte el día de hoy vamos a poner también a prueba lo que es el rayador ultra como ven el rayador ultra está conformado por tres cortadores este es el cortador de rebanadas el cortador circular chico y el cortador circular grande cuenta con su manija esta tapita verde es el empujador de verduras o de alimentos esta parte viene con dos funciones adicionales a las que ya mencionamos de los cortadores en la parte de enfrente viene con un pequeño pulsador este al momento de hacerlo hacia abajo hace que puedas retirar la parte de arriba fácilmente y a la hora de quererlo lavar o limpiarlo pues te facilita mucho esa parte de quitarlo y en la parte de un costado viene con una palanquita de bloqueo esta palanca de bloqueo lo que hace es que abajo si se fijan viene con una pequeña como burbuja entonces cuando tú la pones en tu superficie vamos a ponerlo de este lado cuando tú la pones en una superficie lisa la parte de bloqueo va a ser como esa succión entonces aquí va a quedar fija si se fijan ya no la puedo despegar de la mesa porque ya quedó fija cuando ponemos la palanca de bloqueo hacia arriba en automático se va a desprender la parte de los cortadores vienen con unos pequeños orificios esos al momento de ponerlos o de colocarlos viene con la palanca la palanca también trae un pequeño pulsador este pulsador lo vas a tener que presionar aquí si lo vas a tener que agarrar un poquito fuerte porque está algo duro para que ya puedas hacer este movimiento para removerlo igual presionas este pequeño guapa gracias Gracias. 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 zanahoria larga y vamos a cortar una a la mitad para hacer la prueba de ver si se puede poner el vegetal completo ya que el espacio es demasiado pequeño y si es necesario utilizar únicamente la mitad de la zanahoria. Vamos a empezar con el rallador grande, así que vamos a utilizar el cortador circular grande. Lo colocamos. Aquí tengan cuidado de no meter las manos y girarlo para que no suene a cortarlo. Y bien, vamos a hacer lo que les comentaba. Yo lo voy a colocar de esta forma. Una vez que colocamos la cortadora, vamos a asegurarnos de que quede fija para evitar esa parte de que se nos mueva a la hora de estar cortando. Es necesario hacer una pequeña presión y bajar la palanquita. Si se fijan ahí ya quedó fija, entonces ya la podemos utilizar. Ponemos nuestro recipiente y vamos a hacer la prueba con la zanahoria completa. Aunque siento que esto es un poquito más complicado. Aquí nos sobró un cachito. Realmente fue demasiado sencillo. Yo pensé que iba a ser un poco más complicado, pero la verdad es que nos funcionó de maravilla. Aquí sí hice un poquito de tiradero, pero vamos a tratar de quitar esta parte. Si se fijan, aquí la ralladura fue gruesa. Así que ahora vamos a intentarlo hacer pero con una ralladura más delgadita. Así que presionamos. Con una ralladura más fina vamos a colocar el cortador de rebanada chico. Aquí se despegó. Una vez que colocamos el cortador circular chico, vamos a proceder a utilizar la tapa para los alimentos. Ahora sí vamos a ver hasta dónde podemos llegar con esta tapita. Así que ponemos nuestra zanahoria, acercamos nuestro recipiente y empezamos a girar. Vamos a poner la otra. Vamos a poner la otra. Listo, miren. Sí sobra poquito, sobra poquito de los residuos de la zanahoria, pero raya demasiado bien. De hecho raya bastante bonito. Listo, miren. Se alcanza a distinguir perfectamente la diferencia del rallador o del cortador circular chico y del cortador circular grande. Y volvemos a proceder a quitarlo. Retiramos el despezo de la zanahoria. Bien. Como ven, ahora es turno del cortador de rebanadas, así que para eso tenemos a nuestro candidato perfecto. Un señor pepino. Así que vamos a proceder a colocar la palanca o la manija. Y bueno, vamos a proceder a cortar nuestro pepino en rodajas. Si se fijan, es demasiado fácil, incluso sin utilizar la tapita para alimentos. Pero vamos a utilizarla para tratar de aprovechar nuestra verdura al máximo. Bueno, aquí creo que hubo un pequeño problema. No sé si sea por lo que opino, pero sí. Se fijan aquí como un pequeño atascamiento. No sé si sea porque lo obsesioné demasiado fuerte. Vamos a intentar sacarlo. Vamos a ponerlo de otra forma. Bien, pues prácticamente con eso nos acabamos ese señor pepino. Gracias por ver el video. 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 No olviden compartir el video. Denle like si les gustó. Déjenos en la caja de comentarios qué otro producto les gustaría que nosotros mostráramos. Activen la campanita de notificaciones para estar al pendiente de nuestros próximos videos. Y recuerda, haz de tu vida más fácil con Betterwear. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!